Yeah, guay, tú sabes quiénes somos ya Radioradon.com Rap del Patio Dominicano Rap del Patio Dominicano Mi cuarenta tengo en mi cabeza, diamantes de mi cadena, en mi cuello puestal, bebida para mamí, tengo sobre mi mesa. Y yo solo, y me creí que tu vena eche, mi copia está un marco, y hasta parece leche. En mi cuello me he hecho, 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 me he hecho. No voy a contar legal, solo no puedo andar, perdiendo aquí, no tengo他, me he hecho, 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 tampoco, no dejó un par, no nobody let go, loin, si quieres saber de mí, solo tienes que entrar, basta, puede lo don right, y ahora sí, y no 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!